¿Cómo están amigos de Videos Bolivia? A continuación les presentamos la siguiente noticia. Formalizan una segunda denuncia contra el expresidente de Bolivia, Evo Morales, por el delito de estupro. El viceministro de Transparencia, Guido Melgar, informó que se presentó una denuncia formal ante la Fiscalía en contra de Evo Morales por el delito de estupro. En este caso se acusa a Evo Morales de haber sostenido en el 2016 una relación sentimental con una menor de 15 años de edad. Quien a sus 16 años habría dado a luz a una hija del expresidente Evo Morales. Este caso ya se conoció en agosto y entonces se remitió a la Defensoría de la Niñez de la Paz para que se tome cartas en el asunto. Sin embargo, la entidad devolvió la documentación al Ministerio de Justicia bajo el argumento de que no es su competencia, puesto que la víctima ya es mayor de edad. En ese marco, el viceministro Melgar indicó que ha decidido presentar la denuncia contra el expresidente de Bolivia directamente al Ministerio Público. Para que se inicie una investigación. El tipo penal de estupro sanciona con cárcel de 3 a 6 años a quien mediante seducción o engaño tuviera acceso carnal con una menor de 18 años y mayor de 14 años. El viceministro indicó que se ha presentado un certificado de nacimiento como prueba, pero también se está solicitando a la Fiscalía que requiera ante el Ceresi y el CEGIP la información para corroborar la existencia de la madre y la hija supuestamente de Evo Morales. Señaló que también se está pidiendo citar a Evo Morales mediante dicto toda vez que está radicando en Argentina, pero de manera formal no se conoce la ubicación exacta de su domicilio. Este sería el segundo caso de presunto estupro que involucra al expresidente de Bolivia, Evo Morales. Anteriormente el gobierno ya denunció al exmandatario por el caso de la joven Noemí Meneses Chávez, la joven que supuestamente fue pareja de Evo Morales desde que era menor de edad. Este sería un segundo caso. Escuchemos más detalles al respecto de este caso y luego continuamos. Hace aproximadamente un mes atrás hicimos conocer mediante una conferencia de prensa y en visita a varios medios de comunicación que nos había llegado en un sobrecerrado a las oficinas del viceministerio de transparencia una documentación consistente en certificados de nacimiento, carnes de identidad y de acuerdo al análisis de esa documentación se trataría del hecho de que el señor Evo Morales, Evo Morales Ayma, expresidente, habría engendrado con una menor de edad. Nosotros toda esa documentación con la respectiva nota le enviamos a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia dependiente del municipio de aquí de la ciudad de La Paz. La pasada semana hace llegar la Defensoría de la Niñez y Adolescencia de la Paz una nota devolviéndonos toda la documentación y respaldando en un informe, el informe número 007 de 10 de septiembre, donde en este informe ellos señalan de que no tendrían competencia ni facultades para realizar la denuncia respectiva por este probable delito de estupro debido a que la supuesta víctima a la fecha ya es mayor de edad. Nos devuelven y mi persona por responsabilidad y dada la calidad del funcionario público por mandato de lo dispuesto por el Código de Provinimiento Penal que señala que cualquier funcionario público que tenga conocimiento de la probable comisión de un delito es obligado a presentar la respectiva denuncia. En virtud de ello, el día de hoy se ha presentado la denuncia con toda la documentación respectiva en contra del señor Juan Evo Morales Ayma fundado en el hecho de que de acuerdo a la documentación que nos llegó se trataría de una señorita nacida el año 1999, en noviembre de 1999 y que habría dado a luz el 2016. ¿Qué era el documento que habíamos mostrado en su momento? Correcto. Que todo esto ocurrió en la provincia de Gran Chaco. No sabemos el hecho donde ocurrió, porque aquí tenemos que ubicarnos bien y esto es bueno aclararlo porque el Ministerio Público también está con esta disyuntiva. Definir la competencia territorial del proceso, es decir, en qué lugar se tiene que llevar a cabo el proceso. El artículo 45 del procedimiento penal establece las reglas de las competencias, entre ellas la territorial y señala que las reglas de las competencias territoriales se establecen, uno, en el lugar de la comisión del hecho, segundo, donde se encuentra el investigado, tercero, donde están las pruebas. No sabemos nosotros dónde fue el lugar del hecho. ¿Por qué no sabemos? Tenemos que remitirnos a lo que establece el artículo 308 del procedimiento, presión 312 del Código Penal, que habla del delito de estupro, donde señala quien mediante seducción o engaño tuviera acceso carnal con una mayor de 14 y menor de 18 años. Entonces, no se puede establecer el lugar del acceso carnal. Por lo tanto, no se puede establecer la competencia territorial por la comisión del lugar del hecho. Segundo, donde se encuentra el investigado o el presunto autor, no conocemos dónde se encuentra. Entonces, aplicaríamos la tercera regla de competencia territorial, que es donde están las pruebas, y las pruebas están aquí en la Ciudad de La Paz, porque en la Ciudad de La Paz fue que llegó esa documentación. Muy bien. A ver, estoy recordando lo que en su momento conversábamos, que es el certificado de nacimiento con la partida 1, polio 1, del libro número 85. Correcto. Es correcto. Eso es lo que ustedes tenían precisamente y que lo vamos a empezar a ver también. Obviamente, por cuestiones de seguridad, el nombre de la madre no lo vamos a dar, con el respeto, pero la fecha de nacimiento sería del 8 de febrero del 2016. De la menor, de la niñita. De la niña, de la hija. Correcto. No es cierto, sexo femenino. La inscripción está en Yacuiba, con la fecha del 8 de febrero del 2017. Correcto. Ese es el documento que estamos mostrando en estos momentos. Correcto. Nosotros, cuando recibimos esa documentación y, aparte de eso, unas fotocopias de carnet de identidad de la madre y de la menor, hicimos el cruce de información para ver si, evidentemente, el contenido de esa documentación corresponde al registro de datos que se encuentran tanto en el CEGIP como en el Ceresi. Y en el cruce de información nos dijeron que, evidentemente, existía esa inscripción, se encuentra ese certificado de nacimiento, está en los registros públicos del Ceresi. O sea, esto sí existe. Correcto. Está perfecto. En el CEGIP sí existe la carnetización, tanto de la madre como de la niña. Porque en este certificado, el que estamos viendo, establece precisamente el número de carnet de la madre. Correcto. Y, eh... ¿Cierto? Está ahí, precisamente, el número de carnet de la madre. Si usted se fija, donde dice padre... Sí. ...también está. Y dice el nombre Juan Evo Morales Ayma. No establece el carnet, ¿no? Pero en la fotocopia del carnet de identidad de la menor establece. Ya, porque cuando se es menor de edad, en la cédula de identidad establece quiénes son los progenitores, nombre completo y cédula de identidad. ¿Esto para la inscripción? Está el... Para sacar la cédula de identidad de la menor. Ah, ya. Ok. Ya, entonces, en ese... Ahí está la fotocopia del expresidente, de la fotocopia del carnet del expresidente. No. En la fotocopia del carnet de la niña, de la menor, dice el nombre de ella, el nombre de sus progenitores, más el número de carnet de identidad. Ah, ok. Entonces, esa situación en el cruce de información que está en el ESEGIP, nosotros verificamos que es evidente. Hubo esa carnetización. Está la fotografía de la niña por ende, nos hace concluir que la niña existe. Y nosotros hicimos esto, ¿para qué? Para evitarnos el toletole ese del caso Zapata, que al fin no se sabe si el hijo existe o no existe. Hubieron una demanda de desconocimiento de paternidad, después hubo una demanda de que el niño nunca existió. Pero había inscripciones... No es cierto, pero acá ya tenemos dos documentos, la cédula de identidad de la menor y el certificado de nacimiento, que se encuentran en los dos registros públicos del Estado boliviano. Entonces, eso a nosotros nos crea la certeza de que, y bueno, obviamente que está el nombre de Juan Evo Morales, hay mamá, su cédula de identidad, nos hace... Estos se convierten en elementos suficientes para abrir una investigación. ¿No es cierto? Porque esta niña, nosotros retrocedemos nueve meses, esta niña ha quedado en gestación cuando tenía 15 años y cuatro meses. ¿No es cierto? Entonces, obviamente se encuentra dentro del rango previsto por el tipo penal que establece el código del estupro, es decir, mayor de 14 y menor de 18 años. Entonces, pero no, aquí no se trata de algo formal, de establecer formalmente la existencia de estos elementos de prueba, sino que nosotros queremos ir más allá, para que no existan personas inescrupulosas, que se aprovechen de los cargos para levantar la emoción de los niños, niñas y adolescentes. Porque usted sabe que la pubertad empieza más o menos a los 11, 12 años, de ahí viene la adolescencia, y es el momento crucial en que una persona va consolidando su carácter emocional. ¿No es cierto? Y el legislador justamente califica de delito este tipo de conducta porque afectan ese tema emocional, el tema de la libertad sexual, porque si esta norma está prohibiendo que alguien tenga un acceso carnal, engañándola y seduciéndola, es porque aún en esa edad la víctima no tiene la libertad sexual. Es decir, menor de 18 y mayor de 14. Digo libertad sexual porque si bien puede ser consentida, pero es consentida producto de la seducción y del engaño. Entonces, por eso es que está restringida la libertad sexual en esa edad. Y si usted irrumpe ese desarrollo emocional o psicológico, puede el día de mañana provocar desfase en el aspecto psicológico de las personas. Muy bien. A ver, viceministro, permítame. No han tenido contacto con la madre en el certificado de nacimiento, por supuesto, está el nombre de la madre, está el número de carnet. Todavía ustedes no se han contactado con la madre, no han tenido la posibilidad de hablar con ella. Ahora, en la fecha de nacimiento de la hija, sería del 8 de febrero del 2016, según este certificado de nacimiento, a las 11 y 12, cuando nace la menor, cuando nace la hija, en este caso, la madre tenía 16 años. 16 años con... O sea, ella cumplía 16 en noviembre del 2015, en febrero del 2016, da luz. Perdón, perdón, cumplía 16 años en noviembre del 2015. Cumple 16 años y en febrero del 2016, da luz. Exactamente, el 8 de febrero. Correcto. Y ella nace en noviembre de 1999. Sacando los cálculos, era menor de edad. Bueno, ¿ustedes se han contactado con ella? ¿Han podido tener contacto con esta señorita? Bueno, ella ya es mayor de edad en este caso. No nos hemos contactado, ni lo vamos a hacer, porque esa es una atribución investigativa privativa del Ministerio Público. Por eso es que nosotros, ante estos elementos que consideramos que son suficientes para sostener una hipótesis, le estamos diciendo al Ministerio Público, abra la investigación y vea, averigüe, si todo esto es correcto. Obviamente que nosotros tenemos la absoluta seguridad de que en los registros públicos están estos documentos. Muy bien, estamos hablando del certificado de nacimiento, que es el que acabamos, que lo hemos estado viendo. Haciendo precisamente este certificado de nacimiento, reitero que se da en la localidad de Yacuiba, el 31 de mayo del 2018. Correcto. Esta copia. Más tienen el carnet de... La carnetización de la menor y de la madre. Que eso, obviamente, sin lugar a duda, constituye en elementos suficientes para aperturar la investigación. Y ya el Ministerio Público también tiene que proceder a la búsqueda de los progenitores. Y, obviamente, de la víctima. ¿No es cierto? Porque cuando se es menor de edad, para que usted pueda viajar, usted ha viajado, tiene hijos, tiene que sacar un permiso especial. ¿No es cierto? Entonces, hay que ver si, de acuerdo a las investigaciones, esta niña, para venir a La Paz o para ir a Cochabamba, se le extendía la respectiva autorización o permiso de viaje. O si se aprovechaban de los bienes del Estado, como aviones, helicópteros, movilidades, para trasladar de un lugar a otro de esta menor y así evitar el tema del permiso. ¿No es cierto? Sería... Habrá que hablar con los padres de la menor. Claro, hay que convocarlo. ¿De quién era menor? Porque ahora ya es mayor. Claro, ahora ya es mayor. ¿No? Entonces, habrá que hablar con los padres. Habrá que hacerle una entrevista a ella. Porque, bueno, en estos temas se hace una entrevista psicológica. Y los psicólogos son vivos para identificar cuando miente, si está escondiendo alguna cosa, si es que le hace recuerdo a esa relación, qué reacción emotiva tiene. Ellos son expertos en eso y pueden, en su informe, ellos determinar si es que ella sucumbió, ¿no?, ante los engaños y las seducciones del expresidente Morales. Bueno, a ver, con esto finalizo. ¿Cómo se coordina el trabajo? Ustedes están presentando esta denuncia en la Fiscalía de la Paz, porque aquí les han llegado los fotocopios, todo aquello. Según el certificado de nacimiento, esto es en el departamento de Tarija. Sí. O sea, la menor, la madre, más la hija, vivirían en el departamento de Tarija, en la provincia de Gran Chaco, en la localidad de Yacuiba. Si nos permitimos solamente el certificado. ¿Cómo se coordinan las acciones con la Fiscalía de Tarija? ¿Cómo es que se hace la coordinación en todo caso? Bueno, la ley orgánica del Ministerio Público establece el principio de unidad. Es decir, que un fiscal de aquí puede realizar investigaciones en otro departamento o en otra ciudad, o solicitar cooperación a sus colegas. En este caso, la denuncia se ha presentado aquí en la Ciudad de la Paz, y aquí quiero hacer un paréntesis, para que no se confunda el lugar del nacimiento de la menor con el lugar de la comisión del hecho. Es decir, que el hecho que la menor haya nacido en Yacuiba, per se, no significa que el delito se cometió ahí. ¿No es cierto? Entonces, cerrando paréntesis, ya la Fiscalía tendría que solicitar la cooperación a el Distrito Judicial de Tarija para realizar las acciones investigativas pertinentes. Hay que ubicar a los padres, hay que ubicar a la menor, se tendría que solicitar, y ya lo hemos hecho nosotros en esta denuncia, un requerimiento fiscal a Migración para que informe si ella y los familiares abandonaron el país, qué fecha abandonaron, si han regresado o no. Hemos citado a esta conferencia de prensa para informar al país que el anterior mes dimos una conferencia de prensa en la que hicimos conocer que al Viceministerio de Transparencia habría llegado una denuncia anónima, respecto a un posible hecho delictivo de estupro, presuntamente cometido por el señor Evo Morales Ayma. Informamos en aquella ocasión que remitimos toda la documentación más la denuncia anónima a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, dependiente de la Alcaldía Municipal de La Paz. A la fecha, la Defensoría de la Niñez y Adolescencia nos ha devuelto toda la documentación y la denuncia con el argumento de que en su momento la señorita, la mamá de la niña, presuntamente hija de Evo Morales Ayma, ya no sería menor de edad, por lo tanto ya no tendría competencia la Defensoría de la Niñez para interponer cualquier denuncia. Es por ello que el día de hoy mi persona, en calidad de, primeramente, funcionario público, ha presentado directamente la denuncia a la Fiscalía en contra de Juan Evo Morales Ayma por la presunta comisión del delito de estupro. La víctima, al momento de quedar en gestación, tenía la edad de 15 años y al momento de dar a luz, tenía la edad de 16 años. El Código Penal establece que quien tuviese acceso carnal con una mayor de 14 años y menor de 18, mediante seducción o engaño, será privado de su libertad. En este caso, al existir como prueba fehaciente del acceso carnal la menor, nos ha llevado a presentar la respectiva denuncia. En esta denuncia, estamos solicitando tanto al Ceresi como a las otras instituciones que se encargan de los registros públicos que informen si evidentemente existen tanto la madre como la hija y si el certificado de nacimiento que nosotros hemos presentado como prueba corresponde a los registros que están en el Ceresi. Nuevamente, repito, no vamos nosotros a tolerar que gente inescrupulosa, aprovechándose del cargo que tiene, esté con estas actitudes y con estas acciones de afectar el desarrollo psicológico y emocional de las menores. Porque, repito, cuando quedó en gestación esta menor, tenía la edad de 15 años. A esa edad, las adolescentes y los adolescentes se encuentran en pleno desarrollo psicológico y emocional. Y un acto de esto podría provocar graves daños psicológicos. Por eso es que he tomado la decisión de, de manera personal, presentar la referida denuncia contra Juan Evo Morales Ayma. Ministro, buenas tardes. Vanessa Méndez. Estamos al vivo para Cadena. Viceministro, esta denuncia que se ha presentado en contra del exmandatario, ¿hasta qué fecha tiene para poder presentarse y responder? Y si no lo hace, ¿qué procede? Gracias. Bueno, se ha presentado hoy día la denuncia. El Ministerio Público tiene que activar el primer filtro, que es el análisis de la causa. Una vez la admita, se asigna ya un fiscal. Después de ello, tienen 20 días. En esos 20 días tendrían que solicitar la información al Ceresi y al CEGIP para contrastar la veracidad o no de la documentación. Dentro de esos 20 días tendría que ser citado en calidad de denunciado Juan Evo Morales Ayma. Pasados esos 20 días, ya el Ministerio Público, de acuerdo a la documentación que obtenga, ya verá si realiza una imputación formal contra Juan Evo Morales Ayma o rechaza la denuncia. Y en el caso presente, vamos a solicitar la citación a Juan Evo Morales Ayma mediante edicto. Toda vez que, si bien de manera informal tenemos conocimiento que él radica en Argentina, la dirección exacta de su domicilio con nombre de calle y número de casa no la conocemos. Y la ley prevé, en el artículo 165 del Código de Procedimiento Penal, que ante la ignorancia del paradero de una persona denunciada, procede la citación mediante edicto. Viceministro, buenas tardes. Helga Velasco para la Red Unitel. Si es que el Ceresi comprueba la existencia de la evidencia que ustedes han presentado, ¿se va a convocar o se va a también presentar una denuncia ampliar contra los progenitores o responsables de la menor en esa época? ¿O hasta dónde se va a ampliar esta denuncia, Viceministro? Gracias. Evidentemente tendrían que ser citados los progenitores. No nos olvidemos que el modo operandi que tenía Evo Morales Ayma era de impresionar a la jovencita mediante el uso de los bienes del Estado. Viajes en avión, en helicóptero, etc. Cuando se es menor de edad, para trasladarse de un lugar a otro se necesita un permiso especial que dan los padres o quienes tienen a su cargo la guarda del menor. Si esta señorita se ha trasladado de un lugar a otro conjuntamente al señor Evo Morales Ayma, habrá que ver quién le otorgó el permiso a esta menor. Si es que fueron sus progenitores, ellos también van a ser llamados a declarar. O puede darse el caso que el señor Evo Morales, aprovechando el uso del avión presidencial, hubiera evitado la exigencia del permiso de viaje y así poder ir de un lado a otro con la entonces menor de edad. Viceministro, si me permiten otro tema, por favor. En los últimos días, los congresistas de Estados Unidos han pedido la revisión del informe de la OEA sobre el tema del fraude electoral. En ese sentido, yo quería preguntarles si a través de Cancillería, ustedes como gobierno, ¿podían enviar esa información a estos congresistas de Estados Unidos para aclararles que sí hubo un fraude electoral en los comicios del año pasado? A ver, en primer lugar, se trata de una opinión de los congresistas. No es una solicitud formal que se ha hecho al Estado boliviano para pedir algún tipo de explicación. Por otra parte, dada la independencia que tiene el Estado boliviano, él no estaría sometido a una fiscalización de unos cuantos congresistas que, según ellos, sostienen que no habría habido fraude. El informe de la OEA es contundente, está respaldado con pruebas fehacientes y la prueba más clara de que sí hubo el fraude es que la Asamblea Plurinacional compuesta de un 62% de masistas anula la elección mediante una ley y convoca a nuevas elecciones. Ahora, de que ya gente de izquierda, dentro de ellos los masistas, estén diciendo que no haya fraude, ellos mismos entran en una contradicción. Porque si, en su criterio, no hubiera habido fraude, ellos no hubieran anulado las elecciones y convocado a nuevas. Muchas gracias. Esas fueron las palabras del viceministro de Transparencia, Guido Melgar, quien da mayores detalles de esta menor que habría tenido una relación con Evo Morales el año 2016, cuando ella tenía 15 años de edad. De esta relación habría una consecuencia y la joven, cuando tenía 16 años, habría dado a luz a una niña que sería hija del expresidente Evo Morales. Al respecto de esta nueva denuncia de estupro contra el expresidente de Bolivia, Evo Morales, te invitamos a dejar tus críticas y comentarios. Adiós. 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 Gracias por ver el video.